Hola chicos, soy Cenicienta y este es mi castillo. Vayamos al salón. Este es mi zapato de cristal, me encanta. Hola Jenny. Hola Tia Rose. ¿Sigues jugando con el castillo Jenny? Sí Tia Rose, mi Cenicienta está tan sola, ¿puedes jugar conmigo? Vale Jenny, seré bella y Blancanieves. Bien Tia Rose, vayamos al castillo de Cenicienta. Vale. Hola bella, hola Blancanieves, ¿quieres ver mi castillo? Sí, pero solo cuando Jenny termine sus deberes. Ah sí, olvidar hacer los deberes Tia Rose. No pasa nada, hacemos los deberes ahora y jugamos luego, ¿vale? Vale. ¿Otro juguete? Y es muy grande y viejo, creo que Jenny ya no quiere este castillo. Ah, lo llevo a la tienda del Tío Tim para venderlo. Hola Tío Tim. Hola, bienvenido a mi juguetería, ¿cómo puedo ayudarte Tío John? Quiero vender este castillo Tío Tim. ¿Quieres comprarlo? ¡Mira! ¡Genial! ¡Wow! Es un juguete fantástico. ¿Estás seguro de venderlo? Sí, creo que no lo usará más, tengo que limpiar mi casa. Vale, te daré 100 dólares por ello. ¡Trato hecho! Aquí tienes Tío John. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hola Jenny! ¡Hola Tío John! ¿Eh? ¿Por qué estás tan triste Jenny? No encuentro mi castillo Tío John. ¿Eh? ¿Es el castillo de Cenicienta Jenny? Sí. ¡Oh no! Acabo de venderlo. ¿Eh? ¿Por qué vendiste mi castillo Tío John? Me encantaba. No te preocupes Jenny, te lo volveré a comprar. Tío John puede ir contigo. ¡Bien! ¡Vamos! Oye Jenny, aún has terminado tus deberes. Mira, terminaste esta página, pero no esta. ¿Eh? ¿Dos labios? Pensaba que era solo uno. Jenny, termina tus deberes. Te volveré a comprar el castillo. Bueno, adiós chicas. Adiós. Mira Jenny, ven aquí. Hola Tío Tim. Hola. Bienvenido. ¿Qué necesitas? Quiero volver a comprar el castillo Tío Tim. No sabía que era el juguete de Jenny. Lo siento Tío John, acabo de venderlo. ¿En serio lo vendiste? Pero Jenny lo quiere mucho. ¿Qué debo hacer? Oh, el Tío Kay viene ahora con una entrega de juguetes. Tal vez tiene uno. Vale Tío Tim, voy a esperar. Gracias. Vale. Hola Tío Tim. Hola. Hoy te traigo un castillo nuevo Tío Tim. Mira. ¡Genial, gracias! Aquí tienes tu dinero. Gracias. Te ayudo a bajarlo. Bien. ¡Guau! Ese es el castillo de Cenicienta. Es el que quiere Jenny. Bien. Adiós Tío Tim. Adiós, gracias. Tío Tim, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta 200 dólares. ¿200 dólares? Es un poco caro Tío Tim, pero no pasa nada. Aquí tienes tu dinero. Gracias. De nada. Adiós Tío John. Adiós Tío Tim. ¡Chicas, mirad! ¡Tachán! ¡Guau! El castillo es muy bonito. Vamos a decorarlo. Ya estoy, de Arron. ¡Guau! Estás muy guapa, Jenny. ¡Date la vuelta! ¡Guau! ¿Lista para jugar, Jenny? De nuevo seré Bella y Blancanieves. Y yo soy Cenicienta. Vamos al castillo, chicos. ¡Guau! ¡Tu castillo es muy bonito, Cenicienta! ¡Oh! ¡Tú también tienes una máquina de coser! ¡Sí! ¡Qué guay! Os voy a hacer accesorios. ¡Oh! ¡Gracias, Cenicienta! Ya está hecho, chicas. ¡Mirad! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Os lo voy a poner! ¡Vale! Bella, el rosa es para ti y Blancanieves, el tuyo es la oveja. ¡Guay! ¡Vamos arriba, chicas! ¡Vale! ¡Seguidme, chicas! ¡Bien! Esta es mi habitación. ¡Guau! ¿Tu habitación es tan bonita? ¡Bella, mira el espejo! ¡Guau! ¿Es tan grande? Este espejo es muy bonito. ¡Mira a Blancanieves! ¡Ella también tiene muchas flores alrededor en la habitación! ¡Guau! Tengo una idea. Vamos a bailar, chicas. ¡Música, por favor! ¡Guau! La música es muy divertida, chicas. ¡Bailemos! Tres gatitos han perdido sus guantecitos y comenzaron a llorar. Mamá querida, lo sentimos mucho. Perdimos nuestros guantecitos. ¡Oh, ya es muy tarde, chicas! ¡Vamos a la cama! ¡Vale! Gracias por ver nuestro vídeo. Esperamos que hayas disfrutado del show. Recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!